Salseote, ¿por qué digo el salseote? Sé que a algunos de aquí No os gusta ote, no pasa nada, ya os gustará Yo lo conseguiré, me da igual Me da igual Que no os guste porque voy a conseguir Que os guste Voy a conseguir que os guste, es que lo voy a hacer Porque básicamente vais a estar tan hartos Y tan hartas de que os hable del tema Que al final lo vais a ver Solo por entender algo de lo que digo Al día siguiente, ya soy ote, efectivamente Por cierto, que no os lo he dicho, muchas gracias A la gente que habéis renovado suscripción Gracias, 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 que sé que son fechas En las que gastamos más dinero De la habitual y en el que nuestros bolsillos Pues se resienten muchísimo, así que os lo agradezco Un montón porque ya sabéis que SpanishRevolución Necesita pues básicamente Dinero para seguir sobreviviendo Y para seguir haciendo cosas, entre otras cosas Directo que quiero hacer los lunes Comentando ote con diversos invitados Que ya tengo fichados de la red Que les gusta también ote, me estoy informando De cómo hacerlo, y os recuerdo Que estamos en pleno megatón Gorteo, que fijaos, fijaos que regalitos traigo Soy el Papá Noel, soy los Reyes Magos Camisetas, tazas de hasta el coño De bolsas, mandiles Libros y un montón de cosas que todavía Tenemos por incluir Así que, por favor, dadle mucha caña A esas suscripciones Que ya sabéis que además con usuario y con contraseña De Amazon Prime, que seguro que todos tenéis Y si no lo tenéis vosotros Lo tiene vuestro primo, vuestra prima Vuestro humano, vuestro padre O quien suele hacer pedidos por ahí O quien se lo haya hecho para Verote, que también puede ser Con ese usuario Y esa contraseña de Amazon Prime Si la vinculáis al usuario de Twitch Os sale gratis la suscripción Y además, os sale gratis Renovarla todos los meses Es un delantal porque nos gusta muchísimo cocinar Somos muy cocinitas en esta comunidad Así que sí, también tenemos Delantal de hasta el coño de Y también tenemos Bolsa de cuidado Remolacher hasta el coño Así que dadle mucha caña A esas suscripciones Porque cuando lleguemos A 50 Haremos mega tongorteo De todos estos regalos Y de muchos más Así que Haced suscripción Si no tenéis Amazon Prime Pues por 3.99 Podéis hacerlo O también Os recuerdo que podéis Regalar todas las suscripciones Que queráis Que decís Oye, tengo muchas ganas Del tongorteo Pues voy a poner 5 A ver si alguien se anima A poner otros 5 Y a ver si llega María Gemami Y pone 20 Podéis hacerlo Y os recuerdo Que hay mucha gente que dice Yo no quiero que se quede dinero A la plataforma Yo no quiero que tal Pues os recuerdo Que también tenemos Donaciones Que desde 2€ al mes Nos podéis poner Lo que queráis Y ese dinero va íntegro Para Spanish Revolution Que ya sabéis Que lo dedicaremos Pues básicamente A mejorar El Twitch Y mejorar Los vídeos Y mejorar El canal de Youtube Y hacer mejor Las redes sociales Y comprar Pues las cosas Que sean necesarias Y que se vayan rompiendo Para por ejemplo Hacer el directo Que no sé Que le pasó Al micro Pero algo tendré Algo tendré que inventar El PC de momento no El PC ya Los renové En un momento dado Porque los primeros directos David yo no sé si los viste Pero eran para verlos O sea Eran Eran para verlos Los primeros directos Que los hacía Desde mi ordenador Que era más viejo Y que no funcionaba Para hacer directos De Twitch Madre mía Eso fue Eso no veas como fue Así que yo creo Que este ordenador Por lo menos Un añito más Tiene que tirar Un añito más Tiene Tiene que tirar Espero Toquemos madera Y pidámoselo A los reyes magos Que tiene otro año más Pero sí que es muy importante Que os suscribáis O que hagáis donaciones O que nos ayudéis De la manera que podáis Para que Spanish Revolution Siga adelante Que ya sabéis Que se financian Básicamente Por suscriptores Suscriptoras Y apoyo Que llega De gente Como vosotros Y vosotras Al canal De Spanish Revolution Otra manera de ayudar Por cierto Que siempre lo recuerdo Pero por si acaso Es seguirnos En el canal de Youtube Darle like A nuestros vídeos Tanto al de Spanish Revolution Como al de hasta el coño de Y dejarnos comentarios Pues para que El algoritmo ¿Verdad? El temido algoritmo Nos premie Y nos de un poquito de dinero Que oye Tampoco nos llega para mucho Pero algo es algo Poquito a poquito Que aquí Somos muy ahorradores Aquí con poco Nos vale Y ahora sí Me voy Al Salseote Muchas gracias Por cierto Ojo me subí Por esa suscripción Con Amazon Prime Bravich Y mucha renovación Siete mes cargos Que amo Claro Suscribirse Que hay que engrosar La cuenta de su hija Esencialmente Suscribirse Suscribirse por ahí Así que Vamos con el salseote Porque Os informo Que igual no lo sabéis Pero en esta edición Les han dejado salir Dos días a sus casas Con su familia Por navidad ¿Qué pasa? Que hay gente Que ha decidido No ver nada De lo que se estaba viendo fuera Porque en redes sociales Está siendo una locura Dentro de lo posible Porque es muy difícil Aislarte Y muy difícil Que no te llegue un comentario Que alguien te diga algo Por la calle O que incluso en tu propia familia Alguien te dé algún tipo de consejo Seguramente Con toda su buena intención Pero que luego hacen Que vuelvan a la academia Y vuelvan ya Con cosas Que se han visto fuera Y con comportamientos diferentes ¿Qué ha pasado? Y vamos aquí Porque Ha habido llanto De Salma Nominada De esta semana Que aprovecho Para pediros Que la salvéis Porque es la que se lo merece O sea Básicamente Es una de las que mejor canta Sinceramente El otro chico Pues puede cantar bien Para ir al karaoke Pero Si lo comparas con Salma No tiene nada que hacer Y porque además Yo creo que se le ha tratado Muy injustamente Ya lo dije aquí En el momento En el que en redes sociales Se acusó a Salma De bullying Por un comentario Que le hizo a una compañera Compañera que luego La salvó de la nominación O sea Quiero decir que muchas veces Los clips Que se sacan En redes sociales Igual no quieren decir Lo que nosotros creemos Que quieren decir Por eso Os digo Que hay que salvar a Salma Por eso Y principalmente Porque Es de las que mejor canta O sea Creo que no cabe ninguna duda Y esto no es un reality Esto es Un concurso De a ver Quien canta mejor Entonces Dicen aquí Hablan del llanto de Salma En OT 2023 Por Aquí viene la bomba Su relación con Violeta Resulta Resulta Que aquí nos creíamos Que Violeta Que tiene pareja Fuera de la academia Y que de hecho Parecía que se había rayado Por el acercamiento O eso Creíamos Los que veíamos Desde fuera Los clips Violeta Es esta chica Pedirroja Que os sonará Seguramente La habréis visto Aunque sea por Twitter Por Instagram O se han saltado clips De ella Vale Violeta tiene pareja Fuera Tiene una novia Fuera Hizo una canción Con Kiara Y hubo mucho Sipeo De si estaban juntas Si hacían buena pareja Se dieron un beso En la actuación Pero en teoría Como parte de la actuación No como nada más Ahora resulta Que han salido Claro Esto no es un reality Como os digo Hay partes que se ven En los directos De ensayos O de zonas en común Pero por ejemplo El dormitorio no se ve Por la noche No se ve nada En directo Etcétera Que sabíamos Que tenían una relación Como que se llevan bien Pero lo que no sabíamos Era que Según parece Deducirse De esta De este vídeo Que ha salido ahora De Salma Dormían juntas Y han durmido juntas Un mes Y parece ser Que su relación Era mucho más estrecha De lo que Pensábamos Vale Entonces Se ha liado Porque se ha puesto a llorar Porque parece ser Que Violeta Al volver de fuera Ha decidido Romper Esa relación especial Con Salma No sabemos Si porque ha visto A su novia Y la novia Le ha dicho Oye tía Que coño estás haciendo Ahí dentro No sabemos Si porque ha visto Que Salma De cara al público Igual no es muy querida No sabemos que ha pasado Pero desde luego Aquí se ha liado Y la pobre Salma Está rotísima Salma está rotísima Decís por aquí No se da un truco Para que la salven La verdad Lo dudo muchísimo O sea Salma Ya estaba mal Y yo creo que Se la notó Bastante sincera Cuando de repente La salvaron a ella Y la gente No aplaudió Ella se rayó muchísimo Se puso a llorar Yo la verdad Creo que la pobre chica Está destrozada Primero porque sabe Que la opinión Que tiene fuera No es la mejor Y se siente Angustiada Porque ella cree que O sea la relación Con sus compañeros Evidentemente es buena Porque si no No la hubieran salvado Y a la vez Ella está viendo Que no tiene cariño Del público Y no entiende por qué Creo que ahora al salir Se ha encontrado Con un montón de cosas Y seguramente Un montón de odio En redes sociales Que no se merecía Recibir Y además Violeta ha decidido Cortar la relación con ella Se ve O sea lo que sí sabemos Es que Violeta y Salma Se dan muy bien Y lo que estamos viendo ahora Por ejemplo ayer salió un clic De como en la cena Ni siquiera se hablaban Y además Vemos un acercamiento Por parte de Martin Que es otro de los concursantes Para decirle Me pongo en tu piel Entiendo por lo que estás pasando Lo siento mucho No hay posibilidad De que arregleis las cosas Es decir Existe un conflicto Y Martin dice Cuando Martin dice Te entiendo Y madre mía Que situación más horrible Martin sí que se sabe Que tiene una relación Con otra persona Dentro de la academia Entonces claro Todo parece indicar Que lo que había Entre estas dos Era una relación Así que Dicen por aquí Dijo Una frase Salma Que fue interesante Que es La gente Ve cosas Donde no las hay Y no ve cosas Donde las hay Es decir Ve cosas Donde no las hay Kiara y Violeta Que es la relación Que se nos vendió No ve cosas Donde las hay Violeta y Salma Que parece ser Que es la relación Que existía Entonces De hecho ya dice Que no está triste Por estar en la academia Ella lo ha contado No me quiero ir Quiero estar aquí Pero me han pasado cosas Personales Que pues me están haciendo Que esté mal Pero voy a estar bien Eso decía Básicamente Salma En esa En esa conversación Y luego Cuando le decía Martín tienes que dormir Ella decía Como voy a dormir Si llevo un mes Sin dormir sola Con lo cual Evidentemente Dormía con alguien Dentro de la academia Acá Violeta Oye Que igual ahora Se da un giro En los acontecimientos Y resulta que Con la que dormía No era Violeta Y era otra persona Tampoco sabemos Tampoco sabemos Que puede pasar Pero de momento Si que parece Que el salseo Salma Violeta Está servido Tenemos salseote De los que me gustan A mi Y del que voy a estar Por supuesto Muy pendiente Así que ya hablaremos Con la gente Que estáis enganchadote Y las que no No os preocupéis Ya os llegará En una de estas En una de estas Os engancharéis No os preocupéis Está diciendo Por aquí Dentro de la casa Todo se magnifica Claro Como en Ote Estás un poco enganchada Estoy totalmente in Estoy totalmente enganchada Dice TV Zurda Gracias por el salseo No sabía nada Pues ya verás Ya verás Cuando te metas A ver los vídeos De la cuenta de Ote 2023 Vas a acabar Con la cabeza así Tengo por cierto Estaba hablando hoy Con unas amigas De este programa también Que seguro que también Os gustan Reinas y repollos Concretamente creo que La que me ha escrito Es Jessica Para decirme Que opinas De lo de Salma Y Violeta Así que sí Estamos enganchadas Todas a esta trama Os con...